La crisis política en Venezuela tuvo este lunes un nuevo capítulo que involucra también al gobierno de Donald Trump. El autoproclamado presidente Juan Guaidó aseguró que tomó el control de la filial norteamericana de PDVSA, el gigante petrolero estatal, y de Citgo, otra empresa venezolana radicada en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció sanciones a la compañía energética que podrían afectar su actividad comercial. Guaidó publicó en Twitter un documento en el que afirmó que inició «la toma del control progresivo y ordenado de los activos de Venezuela en el exterior para impedir que el gobierno de Nicolás Maduro siga robándose el dinero de los venezolanos». «He ordenado el traspaso de las cuentas de la República al control del Estado venezolano y de sus autoridades legítimas, para evitar que continúe el saqueo y destinarlas a satisfacer los problemas», señaló Guaidó. El líder de la oposición a Maduro adelantó varias medias para llevar a cabo ese objetivo. En primer lugar, iniciará un proceso de «nombramiento de las juntas directivas de PDVSA y Citgo», que permitan iniciar la recuperación de nuestra industria que hoy pasa por un oscuro momento. Por otra parte, Guaidó expresó su intención de «garantizar la continuidad operativa» de estas empresas y asegura a sus trabajadores su permanencia en sus puestos. Además, el texto publicado hace referencia al traspaso de las cuentas de la República al control de Estado venezolano y de sus autoridades legítimas. Por su parte, el gobierno de Trump anunció sanciones a la petrolera estatal venezolana, de acuerdo a lo que dijo este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. «Hemos expuesto la corrupción de Maduro y sus amigos y esta medida de hoy garantiza que ya no puedan saquear los activos del pueblo venezolano», sostuvo. La designación de PDVSA ayudará a evitar futuros desvíos de activos de Venezuela por Maduro y mantener esos activos para el pueblo venezolano. «El camino de suspensión de estas sanciones a PDVSA es a través de la rápida transferencia del control al presidente interino o un gobierno posterior, elegido democráticamente», dijo en tanto el secretario del Tesoro Steven Nuchin. El funcionario remarcó que, con efecto inmediato, en cualquier compra de petróleo venezolano, el dinero tendrá que ir a cuentas bloqueadas, que permanecerán fuera del alcance del régimen chavista. «Punto». De este modo, Estados Unidos mantiene las compras de petróleo venezolano, pero los fondos resultantes serán controlados por las cuentas que ahora estarán bajo el mando de Guaidó.